De esta manera ingresamos al cuarto y último segmento de nuestro programa Campo Directo de hoy sábado. Les recordamos que estamos frente al lote donde se realizará este próximo jueves 23 de septiembre una gran jornada campo con más de 20 empresas del sector que presentarán sus novedades en insumos, semillas y maquinaria agrícola. Están todos invitados a participar. Recordamos, jueves 23 a partir de la hora 14 aquí en Villa del Rosario. Nos ubicamos ahora en Marco Juárez porque participamos del primer congreso de la producción agroindustrial de nuestro país. Agradecemos a Marcelo Volpi, organizador de este importante evento, por habernos invitado a participar y darnos todas las condiciones para realizar un excelente trabajo periodístico. ¡Vemos el informe! ¿Cómo te va, Iván? Gracias por estar. Te cuento una anécdota personal. Yo venía por la ruta desde Leones hacia Marcos Juárez, yo soy de oriundo de acá. Y eso, ¿viste? Cuando vos te fijás el detalle de que hace años que está el cartel Bienvenido al Corazón Productivo del País y como somos de acá nunca lo leemos, no recibimos. Y ese día me impactó el cartel Bienvenido al Corazón Productivo del País. Y en el Corazón Productivo del País no teníamos ningún evento que nos identifique con la producción. Porque evidentemente cuando habla del Corazón Productivo del País habla del potencial agroindustrial de Marcos Juárez, no más ni menos que eso. Entonces, bueno, ahí fue un clic, pero instantáneo, amor a primera vista, se le dice habitualmente. Bueno, fue así. Me enamoré del eslogan, hablé con un par de amigos que tienen que ver con empresas, hablé con un par de amigos que tenían que ver con organización técnica de los temas, porque yo siempre reconozco que tengo el conocimiento agronómico básico para hacer un programa de agro y nada más. Entonces, me entusiasmaron y ahí fue. Ahí nació el primer Congreso de la Producción de la Industria en Argentina, justamente con el eslogan desde el Corazón Productivo del País hacia el Mundo. Y bueno, lleva nuestro nombre, Agro y Algo Más, que es nuestra empresa, nuestro programa. Y ahí surgió y ahí empezamos a trabajar largos seis meses. Y tenemos la grata sorpresa o por lo menos el orgullo de haber delegado en manos absolutamente capaces, lo que tiene que ver sobre todo con la parte técnica. Hoy, vos sabés de esto, Iván, los disertantes que pasaron por estos tres días o que van a pasar hasta mañana por este Congreso, técnicamente hablando, si no son los número uno, están en el podio. Y eso fue un logro de la gente del INTA Córdoba, de la mano de Juan Cruz Molina, que el primer día por teléfono me dijo, dale para adelante, la idea es fantástica. Puso a disposición a Juan Pablo Diodele, que es un hombre que conoce mucho técnicamente. Y con Eduardo Farías, otro ingeniero aeronómico de la ciudad de Marcos Juárez, amigo, fueron formando la parte técnica. Y yo me encargué de todo lo que es organizativo, de todo lo que significa la comodidad para las empresas, la comodidad para el público, la comodidad para la prensa, sin lugar a dudas. Y bueno, ahí fue saliendo esto que se transforma en un producto que llegó para quedarse y que el Congreso abrió algo más, será una fecha más en el calendario de los eventos agropecuarios. Sorprendido por las repercusiones, muy contento de volver a compartir estos espacios en esta nueva modalidad, algo presencial, algo de virtualidad, pero volviendo a pensar, más allá de la coyuntura, en lo que es en el mediano y largo plazo, en una de las cunas de la agricultura, de los avances en siembra directa, del cuidado de lo que es el recurso natural y el suelo. Y bueno, en este camino compartido de repensarnos y ver qué es lo que viene. Bueno, este año se lanzó a fines del año pasado la primer cuenca integrada, de gestión de cuenca integrada en Jesús María, 300.000 hectáreas. Empezar a unar los esfuerzos desde los consorcios camineros, los consorcios de conservación de suelo y los consorcios canaleros, unificando un poco la visión y la integralidad de la cuenca, que la cuenca es la que manda, porque a veces estamos con departamento pedanía, y desde el Estado también poder actualizarnos de lo que es el área de recursos hídricos, el área de vialidad y el área de agricultura. Y aunar esfuerzos. Por supuesto, y charlar todos en una mesa tomando decisiones en la región. Bueno, la verdad que muy bien, muy agradecido de haber sido invitado a contar esta visión compartida que desde las instituciones estamos tratando de generar. Yo suelo decir que la generación de mi padre era una generación que jugaba al juego de Antón Pirulero cada uno atendiendo su juego, y a nosotros nos toca construir un juego colectivo. Está claro que nadie se salva solo, y nosotros tenemos que ser un eslabón de una sociedad y ayudar a fortalecer esa cadena, aportando nuestro granito de arena, tratando de articular, tratando de decir cuáles son las cosas que necesitamos y cuáles son las cosas que nosotros podemos ser solución de otros. Ahora, también está claro que mientras el mundo tiene alguna problemática, nosotros tenemos a la misma del mundo, le tenemos que sumar otras. Entonces, como bien se planteaba recién, un fabricante en Alemania no está preocupado por el crédito, porque lo tiene. Está preocupado por qué producto va a lanzar nuevo, cómo va a innovar. Entonces, el hecho de estar pensando en el cambio de precios, en nuevos impuestos y en ese tipo de cosas, nos corre de la agenda temas que para nosotros son sumamente importantes, como es el tema de la productividad, la innovación y todo ese tipo de cosas. Un producto nuestro tiene que ser insertado en el mundo, con lo cual significa que nosotros tenemos que mirar el mundo como mercado y no la Argentina. Ahora, para vender al mundo tenemos que ser competitivos. ¡Gracias!